Kits para casas de bambú. Hacienda Pepe Pan. Cómo montar casas de bambú. El diseño de estas casas ha sido concebido por Manuel Pallaris, quien ha trabajado en comunidades de la Amazonía y costa ecuatoriana. Y gracias al aporte de uno de los mejores arquitectos del Ecuador, con el fin de evitar fallos en la estructura de las construcciones. Esta es una solución rápida, ecológica, efectiva y eficiente para proveer casas temporales a las familias de las provincias de Manaví y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril. Las casas son de bajo costo y están listas para ser levantadas por 4 o 5 personas en un tiempo promedio de 4 horas. Los kits son entregados con todos los materiales necesarios para su construcción. A continuación, presentamos un breve video a manera de tutorial de cómo armar las casas de bambú. Fase 1 Plano de la casa de bambú El kit para la construcción de la casa está compuesto de 4 postes laterales de 3 metros 2 postes centrales de 3 metros 80 centímetros 3 travesaños de 8 metros 7 latillas para sostener el techo de plástico de 5 metros y 80 centímetros 2 latillas sanduche para asegurar los extremos del techo de 5 metros 80 centímetros 6 trozos de varilla para los postes 6 trozos de varilla para asegurar el techo Un rollo de cinta de embalaje Cuerda para atar los travesaños y postes Cubierta de plástico especial de 6 por 9 metros para el techo Una acabadora, pernos, clavos y martillo Fase 2 Montando el cuadro, base de la casa Para determinar el área donde se montará la casa se utilizan 6 destacas de la siguiente manera Luego de identificar el terreno adecuado se colocan las dos primeras destacas a una distancia de 7 metros Con la cuerda envuelta en las destacas y la ayuda de una baldosa O algún otro elemento que sirva de escuadra Se colocan las dos destacas restantes que conforman el cuadro base de la casa A 4 metros 50 centímetros En el centro de la parte más angosta del cuadro se colocan las dos destacas restantes A una distancia de 2 metros 25 centímetros De tal manera que se pueda marcar el lugar donde irían los postes centrales Fase 3 Armando la estructura En los lugares donde se colocaron las destacas hacemos los agujeros Uno por cada estaca hasta una profundidad de 80 centímetros En las esquinas elevamos los cuatro postes de 3 metros Y en el centro los postes de 3 metros con 80 centímetros Cuidando que la boca de pescado quede hacia arriba y alineada con la del poste del frente Tomando en cuenta que éstas servirán para el apoyo de los travesaños más adelante La altura final de los postes laterales después de enterrados será de 2 metros 20 centímetros Mientras que los postes centrales tendrán 3 metros Para fijar los postes de la estructura es necesario que se tacone muy bien el orificio De manera que la tierra quede bien compactada y los postes parados a nivel Puede ser necesario colocar un travesaño atado a una altura de aproximadamente 1 metro Entre los postes como apoyo para facilitar la colocación de los travesaños del techo y tensar el plástico Montamos los tres travesaños dejando 50 centímetros de volado Aseguramos los postes y travesaños con la cuerda atándolos en forma de X Con la ayuda de las varillas que deben ir introducidas en los agujeros Ubicados en la parte superior de los postes Colocamos las siete latillas en la parte superior de los travesaños Asegurándonos que exista la misma distancia de volado entre los dos lados del techo Y a una distancia de 1 metro entre éstas Las aseguramos mediante clavos Fase 4. Montando el techo Extendemos el plástico que servirá como cubierta del techo Con la parte blanca hacia arriba y la negra hacia abajo Colocamos la latilla sánduche inferior en el borde más angosto del plástico Enrollamos el borde del plástico en la primera latilla Dando dos vueltas a esta y luego colocamos encima la latilla sánduche superior Y las aseguramos con los pernos Se repite el mismo procedimiento en el otro extremo Para evitar que el plástico se rasgue o rompa Debemos colocar abundante cinta de embalaje en las puntas de cada una de las latillas Hasta formar una especie de almohadilla que evite dañarlo Levantamos cuidadosamente el plástico Cuidando que el color blanco quede hacia afuera y el negro al interior de la casa Y con la ayuda de dos o tres palos con el borde almohadillado De la misma manera que las latillas Nos ayudamos para levantar la parte central del plástico Mientras hacemos pasar toda su superficie por encima de las latillas Que forman el sostén del techo de la cabaña Una vez colocado el plástico en la parte superior de la casa Lo tensamos muy bien y aseguramos con las varillas Fase 5 Ejemplo de una posibilidad de paredes De acuerdo al material disponible Pueden existir varias formas de colocar paredes a esta casa En esta ocasión y para ejemplificar una de estas formas Mostraremos cómo se puede colocar las paredes de sarán Se coloca una latilla al extremo del sarán Tal como se hizo en el techo Y se lo asegura con los clavos a uno de los parantes esquineros Se extiende el sarán hasta el siguiente parante esquinero Y se lo asegura con una nueva latilla Debemos repetir este proceso hasta cubrir todo el contorno de la casa Cuidando dejar una entrada en una de las esquinas ¡Suscríbete al canal!